En Venezuela tenemos médicos de primera línea y nosotros tenemos que estar orgullosos de eso. En nuestro país están haciendo cosas maravillosas. Y hoy hablaremos de una de ellas, de la reconstrucción auricular. Una reconstrucción auricular en un niño necesita que, con la técnica que utilizamos más frecuentemente, tenga el tamaño adecuado para tomar la cantidad de cartílago de la costilla para crear el armazón cartilaginosa del futuro avión auricular. Ese tamaño se consigue aproximadamente a los 6 años de edad, pero dependiendo de algunas tallas, hay niños que son muy pequeños o muy delgados, pueden llegar hasta los 11 años para poder realizar la primera intervención. En los adultos es distinto. Si el paciente no quiere realizarse la intervención utilizando el cartílago o no se puede utilizar porque el cartílago está muy calcificado, tenemos que utilizar una técnica donde hace un fobión auricular artificial. En los niños que tienen anomalías de este tipo, también tienen con frecuencia anomalías del conducto auditivo externo. Está sellado y eso disminuye la audición en la conducción aérea. Dependiendo si el oído medio o el oído interno está afectado, la conducción ósea puede estar bien. Estos niños generalmente pueden hacer una vida normal compensando la falta de audición aérea con el oído que está sano. Si la afección es bilateral, es evaluado esto para decidir si necesitan el uso o no de aparatos auriculares externos o de cirugías dirigidas a mejorar la audición que son distintas a las de pabellón auricular. Es importante resaltar que las anomalías del pabellón auricular, desde su más mínima expresión, puede estar asociada a otro tipo de anomalías, bien sea de tipo cardíaco, de tipo renal. El pronóstico debe ser bastante bueno en cuanto a los riesgos que pueda presentar para realizar la cirugía. Esta cirugía necesita mucho cuidado en los primeros días, una vigilancia y el porcentaje de reintervenciones por pequeños detalles que se puedan presentar en cada uno de los tres tiempos de la cirugía es frecuente. La recomendación final que puedo hacer es que todo niño que nazca con alteraciones de pabellón auricular deben acudir a su especialista más cercano para ser evaluado en forma integral. En Venezuela tenemos especialistas de primera línea para atender cualquier patología. Así que si tienes algún problema, seguro tienes solución. Así que mente positiva, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.